Petalas abiertas, puerta igual Sé que ya no iba a pasar Y hay tantos platos ¿Quién no iba a pensar? Pateando siempre en este hogar En el vacío tu lugar Hoy por fin las rejas se abrirán Llegarán personas reales Algo muy raro será Ya listo estoy, por fin un cambio habrá Pues finalmente y como nunca Habrá música y luz Finalmente y como nunca Bailes de una multitud No sé si estoy gozoso o graciosa Más me invade la emoción Pues finalmente y como nunca Sola no estoy Estoy tan ansiosa por conocer a todos Y tal vez también a él De gala voy a vestirme hoy Cautivadora como soy Sofisticada imagen mostraré De pronto lo miraré allá Apuesto y elegante está Y mucho chocolate cuiré Conversaremos divertidos Lo que es raro en verdad Nada como antes ya será Finalmente y como nunca Magia pura Magia pura Diversión Finalmente y como nunca Alguien en mi pondrá atención Si lo pienso es una locura Que hoy surja el amor Más finalmente y como nunca Más finalmente y como nunca Existe la ocasión Lo que hay en ti no dejes ver Buena chica tú siempre debes ser No has de abrir tu corazón Un movimiento en falso Un movimiento en falso y lo sabrán Pero es hoy y nada más Es hoy y nada más Es hoy y nada más ¿Quién nos quiere resistir? ¿Quién nos quiere resistir? ¿Quién nos quiere resistir? Esas puertas deben ya Abrir 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 Finalmente y como nunca Quiero en ti no dejes ver Mis sueños se hacen realidad Buena chica tú siempre debes ser Pero eso es mucha soledad Do the earth Me encuentro en la mal Amadas de abrir tu corazón Mañana termina todo Y por eso hoy será Pues finalmente y como nunca Finalmente y como nunca No me detendrá